Sean bienvenidos Sacerdotisa de Iluge Y Link, el guardián de la presia de espada maestra La espada ha recuperado su poder Es todo Te devuelvo a enseñarte Muchas gracias por todo, gran árbol Deku No me agradeces Soy un hombre que peleé por ella Una espada que se repara tras sufrir daño Sanará sin importar cuan profundas sean las heridas que haya recibido No solo es capaz de eso La espada puede incluirse en el poder de Sacerdot Y cuanto más sufrir daño Y cuanto más sufrir daño Más fuerza le dará A quien la enguñe El poder de la espada detendrá Esta Que se recibe La misma cruz Entonces Aún puede ser más fuerte La espada maestra La espada 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 ¡Linck! La espada que doblega la oscuridad. Una hoja tan enteble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Zelda. Portador de la espada que doblega la oscuridad. Link. Rauru confía en ustedes. Y solo son capaces de esto. ¿Cómo sabes quiénes somos? Rauru confía en la costa. Vámonos están en la costa. Vámonos están en el fondo del barco. ¡Linc! 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 ¡Mira! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Dónde estoy? No queríamos asustarte. Discúlpanos. Soy... Sonia, ¿cómo te llamas? Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy la hija de Roam, rey de Hyrule. ¡Selga! Qué curiosa respuesta. Hyrule fue fundado por nosotros, así que no debería haber ningún otro monarca. ¿Fundadores de Hyrule? ¿Ustedes son los reyes? Así es. Yo me llamo Rauru, y gobierno este reino. El rey Rauru, y la reina Sonia... ¡Imposible! ¡Imposible! Los reyes. ¿Qué? El reino se ha convertido en el pasado de la leyenda. El reino se ha convertido en el pasado distante de las leyendas. Así que, esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule Nosotros estamos igual de sorprendidos, Zelda Pero, si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra ¿Acaso necesitabas pruebas, Rauru? Yo le creí desde el principio De ella, emanan tanto mi poder como tu poder de la luz Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas Tienes razón Y bien, Zelda, recuerdo que mencionaste que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible Así es Algo terrible está sucediendo en mi presente No sé cómo conseguirlo Pero debo regresar Ni siquiera logro comprender cómo fue que llegué hasta aquí Querida Zelda Debemos mantener la calma Vendrás al castillo con nosotros Pero, ya Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana En cierto modo, es la verdad Así podrás cambiarte de ropa La sabiduría que buscas vendrá con el tiempo Muchas gracias Por cierto Minero Quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo Minero Sí Nadie conoce mejor que ella la civilización Sonan Al igual que nosotros Porta una piedra secreta Y es mi hermana mayor Pude echarle un vistazo rápido Sin duda, esta tecnología es de otra época Aunque quizás sea posible reparar la función de transporte Quiero examinarla un poco más ¿Me la prestas? Claro Quédatela Te lo agradezco, Minero La examinaré ¿Entonces estás convencida de que vengo del futuro? No tengo ninguna duda Y dime, hermana ¿Habrá algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época? Me imagino que fue la piedra secreta Lo que te permitió viajar en el tiempo Las piedras son artefactos Que amplifican el poder de sus portadores Mi poder Permite que mi espíritu abandone mi cuerpo En el caso de Rauru Su poder luminoso aniquila el mal Y Sonia Es capaz de controlar el tiempo De ti emana no solo el poder de la luz Sino también el del tiempo Pero parece que tu piedra solo amplifica este último El poder del tiempo En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe De ti depende desarrollar y dominar ese poder Pero... Si no sabes cómo usarlo para regresar a tu época En las leyendas de las piedras Se menciona un hechizo llamado Draconificación Quien engulla una piedra Se convertirá en un dragón perene Y obtendrá la vida eterna Un ser inmortal Podría acceder al tiempo de forma distinta ¿Y si no es que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es Sin embargo, la leyenda dice algo más Quien se transforme en dragón Deberá renunciar a la esencia de su ser Y por ese motivo es un hechizo prohibido Creí que ese hechizo nos daría pistas Para averiguar cómo viajar por el tiempo Pero de poco nos sirve si requiere Semejante sacrificio Siento No poder ayudar más ¿Qué nos queda por hacer? ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder A lo mejor así descubres una nueva pista ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Sí Quizá 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 Hyrule pronto me pertenecerá. ¡Horda de Mordor, a la vista! ¡Es descomunal! ¡Y viene hacia aquí! ¿De dónde salieron tantas? ¿Y por qué nos atacan? ¡Horda de Mordor! ¡Horda de Mordor! ¡Horda de Mordor! ¡Horda de Mordor! ¡Quedaron abatidas en un instante! ¿Cómo es posible? ¡Horda de Mordor! Es inútil usar la fuerza bruta. Una piedra secreta de los Zonan. Interesante. Sé lo mucho que he tardado en aceptar sus numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, le ruego que acepte mis más sinceras disculpas. Humildemente, nos postramos ante sus majestades pidiendo la protección de la corona para nuestra tribu. Tu petición te honra, Ganondor. Aceptamos gustosos tu voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada cien años. Que alguien nacido con el derecho a reinar, siga voluntariamente a la corona de Hyrule. Nos tranquilice enormemente. Para mí es un honor. Cuando los Zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Ahora uno de sus descendientes se convirtió en rey y contrajo matrimonio con una mujer iliana. Su majestad superó a su propio pueblo y ahora gobierna el mundo entero. Bravo. ¿Quién habría imaginado que los Zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perdurarían usted y su hermana? ¿Qué situación tan desafortunada? Incluso aunque un día llegase mi hora de morir, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondor. Puedes retirarte. Gracias. Majestad. Percibo que en el corazón de ese hombre habita una oscura ambición. Además, su nombre me hace desconfiar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero por eso mismo quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No debes preocuparte. Entendido. Gracias por ver el tiempo. No hay nunca... ¡ toy meiciona solo! Después de su naturaleza metan. estás bien te noto distraída lo siento mucho estaba pensando qué puedo hacer para regresar a mi época si fuera capaz de dominar el poder del tiempo también como tú estaría un paso más cerca de lograrlo entiendo el truco es imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió y luego tratar de retornarlo a su lugar original sus recuerdos no temas pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar pero celda sé que hay algo más que te está preocupando en él a regresar cuanto antes y aún así también quieres prestarnos tu ayuda en esta era verdad siempre he creído que es imposible ocultar de nada agradecemos tu preocupación celda pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era no sólo posees el poder del tiempo sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal ambos te serán valiosos para defender tu presente majestad debes regresar sana y salva para que el link esté tranquilo dijiste link jamás había oído ese nombre era un caballero de la corte alguien muy valiente que asignaron como mi guardián pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a hirule y a mí de una gran amenaza siempre entrena con tenacidad y en cara con valor el más grande de los retos siempre es tan fuerte y noble y valiente posees una fe absoluta en él viéndote elogiarlo de esa forma me gustaría conocerlo personalmente sí yo también quisiera conocerlo debe ser un caballero valeroso y gentil por algo celda habla también de él bien celda aquí estaremos a solas dime que era eso que querías decirme en privado qué ingenua vaya me sorprende oírte hablar de esa manera no es digno de alguien como tú Ganondorf se acabó la farsa realmente creías que no sospecharíamos nada déj ¡Majestad! ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Sonia! ¡Majestad! ¡Sonia! ¡Majestad! Al fin... La piedra secreta está en mis manos... ¡Suscríbete! Te recorre mis penas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zomnia! ¡Sonia! Demasiado tarde, Rao Diste por sentado Que el poder de los dioses era tuyo Creías que era tu derecho Pero ahora es a mí a quien pertenece Ella fue Quien pagó el precio por tu inmensa arrogancia Creíste poder controlarme Y ahora tu error te costará la vida, Rao ¡Galotor! ¡La reina lo necesita! No, 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 no ¡Avancen mis súbditos! Usen el poder que les doy para arrasar con todo Hyrule. Y acabar con todo ángel que esté de su lado. ¡Que no sobreviva nadie! Majestad, tenemos noticias. El último poblado del desierto de Gerudo ha caído. Creo que no podremos repeler más ataques del rey demonio. Lo sé muy bien. Yo mismo me encargaré de detenerlo. Rauru se convirtió en algo que tú solo no puedes detener. Pero, por suerte tienes ayuda. Gerudo, Koron, Sora, Orni y Zelda están contigo. Y por supuesto, también cuentas conmigo. Me gustaría mostrarles algo. Las Gemas. Te lo sonan. Yo necesito que me brinden su ayuda. Yo necesito que me brinden su ayuda. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Sonia... Ah, Zelda. Majestad, antes de que se enfrente al Rey Demonio, hay algo que debo decirle. Viajé a esta era justo tras descubrir a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse con el poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. El ser decrépito era él. Temo que seguirá con vida. Logrará sobrevivir hasta mi época. Mañana no lograremos derrotarlo. El Rey Demonio encontrará un modo de perseverar. ¿Y usted, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. fue mi orgullo lo que nos trajo hasta aquí. Y ahora sé que debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Sé que es mi deber velar por la gente y por el reino. incluso aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link con la espada que doblega a la oscuridad sea nuestra única esperanza. Sin embargo, en el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál? Hace mucho tiempo, los Zonan descendientes de los dioses abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano menor, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a su pueblo y al hacerlo conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas. y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus habitantes, crearon un lugar lleno de prosperidad. sin embargo, un día ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformara en el rey demonio y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo. Los pueblos de Hyrule se defendieron con fervor incontenible de los monstruos, pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrenconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiría cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios lo superaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, no teníamos idea de cuánto había crecido el poder del rey demonio. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alcanzar la victoria. Pero, entonces, Rauru decidió usar su último recurso. ¡Qué predecible! ¡Se acabó, Rauru! Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. La espada que doblega la oscuridad, una hoja tan ende, le no te servirá de nada ante mi devastador poder. La espada puede imbuirse de poder sagrado, y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerza le dará a quien la empuñe. No solo posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Quien engulla una piedra, se convertirá en un dragón perení, y obtendrá la vida eterna. Minero, cuento contigo. 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 Hasta que llegue a ti, la cuidaré Voy a imbuirla de mi poder sagrado Y así, será capaz de vencer al rey demonio Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser Por favor Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser ¡Sálvaluz! 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 Esta vez no me conformaré solo con tu brazo. Lo tomaré todo. ¡Mi poder no tendrá límite! Es imposible que un niño pueda vencerme. Ya no voy a hacer este cuerpo para nada. Mi tierra las traeré conmigo a la ver. Y subiré al mundo en una oscuridad eterna. ¡Mi! ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volvió a ti, por lo que veo! No se trata de un sueño, ¿verdad? ¿Te levantaste? ¡Ay, linda que alegría! Pero, ¿cómo es que yo...? Sí, ya lo recuerdo. Estuve sumida en un sueño interminable. Hasta que... me envolvió una cálida sensación que me hizo despertar. Te debo la vida. ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano y conocí mucha gente. Tengo tanto que contarte, ni te lo imaginas. Link, ¿regresé? Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Es increíble que una gran masa de tierra flote en el cielo. No deja de sorprenderme el evidente poder que tenían los Zonan. Hemos llegado. Me alegra haberlos traído a todos hasta aquí. Sí. Quería que pudieran admirar a Hyrule desde las alturas. ¡Ah! ¡Jamás había estado en un lugar tan alto! ¿Verdad? Las vistas son increíbles. ¿Y durante todo este tiempo estuviste aquí arriba? Sí. Aunque en realidad no recuerdo nada. Es extraño. Nunca pensé que regresaría a este lugar. Creo entender lo que ocurrió. El poder de la luz de Raúl y el del tiempo de Sonia. Quizás se canalizaron a través de Link. Y gracias a él se produjo este milagro. ¡Ah! ¡Claro! Es hora de decir adiós. ¡Minero! Hace una eternidad. Dejamos en manos de las generaciones futuras una enorme carga. Pero finalmente nos hemos librado de ella. Gracias a ustedes. Puedo reunirme con Rauru y con los demás. ¡Ah! Juntos, hoy aquí, juramos. ¡Apoyar a la princesa! ¡Ah! Juramos apoyar a la princesa y salvaguardar la paz de Hyrule. ¡Ah! 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 Así se lo haré saber a Soña y a Raúl. ¡Minero! También les haré saber cuánto nos apreces. ¡Qué pasa con Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! El sueño que compartían el rey Rauru, la reina Sonia, Mineru y los antiguos sabios no era disfrutar de una tranquilidad efímera. Anhelaban un Hyrule donde siempre reinará la paz. Quiero que su sueño se haga realidad. Que dure eternamente. Sé que podremos lograrlo, unidos. ¡Gracias!